Este es el break y el primer paso es, hago Slap pisa, Slap pisa, Slap go to change pisa. Slap go to change pisa. Slap go to change pisa. 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo paso, hago Slap pisa, Slap pisa, pisa pisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tercera sección, veinticuatro más. No me pierdo. Cuarta parte es, hago Slap pisa. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 5, 7, 8. 2, 5, 6, 7, 8. 2, 6, 8. 2, 6, 7, 8. 3, 7, 8, 8. 2, 7, 8, 8. Lo que sucede en la práctica, el grupo número uno y se queda, entra el grupo número dos, entra el número tres y todos hacen el rey, lo mismo sucedería con las siguientes partes. Yo soy el grupo número uno y me acercan al público coreano. Y ahí me quedo y mi compañero viene y luego el tercero viene y los slaps también, como son tres repeticiones, el baile está armado para un grupo de tres.